La memoria nos traslada paisajes imborrables a los que poder viajar una y otra vez. Imágenes maravillosas, de momentos únicos, de espacios inolvidables. Imágenes de lugares en los que el tiempo se detiene y su recuerdo permanece para siempre en nuestro interior. En el corazón de Andalucía, perfectamente comunicada por una extensa red de carreteras, así como por el tren de alta velocidad, encontramos la comarca de Antequera. Un corredor natural en el que ha prosperado el asentamiento de pueblos y culturas, cimentando la trascendencia de este lugar en la actualidad. Compuesta por siete municipios, en el límite geográfico con la provincia de Sevilla, se localiza el municipio que inunda de riqueza natural a toda esta comarca. Fuente de piedra. La fuente divina. Así era conocido este reconstruido manantial, cuyas propiedades curativas traían hasta su caudal a enfermos con problemas renales. De sus aguas nació esta localidad, y de ellas bebieron hombres y mujeres que desde el siglo II a.C. eligieron este lugar como emplazamiento. Con una estructura urbanística clásica de la Andalucía de las llanuras, Fuente de Piedra mantiene varios hitos monumentales, el primero de ellos, la iglesia. Cuenta la leyenda que a la Virgen se le apareció un pastorcillo en un cerro próximo al pueblo, y desde ese momento, los enfermos que llegaban para beber agua de la fuente daban gracias a la Virgen por otorgarle las virtudes al agua que lograba sanarles. Esta virtud líquido hizo que se erigiera un templo de estilo neomudéjar historicista, dedicado precisamente a la Virgen de las Virtudes, patrona de la localidad. Y arquitectónicamente, destacan el Palacio del Castillo del Tajo, cuyo balconaje de la fachada principal, y la torre, mirador que sobresale en el edificio, le dan el tipismo propio del interior de la provincia de Málaga, y el edificio de Villa Josefa, de estilo colonial y hoy reconvertido en uso hotelero. Aunque sin duda, la principal protagonista de este municipio es la laguna que se asienta a su alrededor. Sus más de 1.500 hectáreas de terreno la convierten en uno de los espacios ecológicos más importantes de toda Andalucía. Declarada Reserva Natural en 1988 e incluida entre los humedales de importancia internacional, según el convenio de Ransar, esta salina se caracteriza principalmente por la gran colonia de flamencos que alberga en sus aguas. Estas aves llegan a fuente de piedra desde África, principalmente. Aquí crían sus nuevos pollos para posteriormente emigrar a otras zonas del Mediterráneo más húmedas y confortables para su estancia. A pesar de su marcha, las posibilidades de observación avifaúnica no se reducen solo a esta especie, siendo frecuente encontrar otras variedades de anátidas o limícolas. Los visitantes que se acerquen a descubrir las maravillas de este enclave natural pueden acercarse hasta el Centro de Visitantes José Antonio Valverde, donde a través de paneles informativos y audiovisuales comprenderán a la perfección la riqueza de este espacio. Guías especializados podrán orientarles en recorridos por los alrededores de la salina para contemplar de cerca toda su riqueza medioambiental. Los minúsculos gritos de las aves y el chapoteo de sus pasos en la salina son los únicos sonidos que se distinguen en las inmediaciones de este sitio. Toda esta calma es indispensable para que la laguna cumpla su función con su principal inquilino, el flamenco, y esta no es otra que la de facilitar la reproducción de estos zabucados voladores. Desde marzo a junio es posible observar cómo se forman islotes donde miles de flamencos incuban sus futuras crías. De abril a agosto se forman guarderías de nuevos retoños y a principios de septiembre, al atardecer, bandadas de estas aves se migran hasta otros humedales más prósperos en alimentación. Antes de su marcha, se inicia uno de los rituales propios en el ciclo de esta reserva, el anillamiento de los nuevos pollos. En esta actividad colaboran más de 400 personas provenientes de distintas entidades, junto con vecinos de Fuente de Piedra. Para realizar esta identificación de los ejemplares nacidos durante el año, primero se realiza la recogida y captura de los pollos, y después se marcan con anillas, a la vez que se toman medidas del ala, el tarso y el pico. Más tarde, se ponen en libertad junto a sus congéneres. La laguna continúa con su biorritmo hasta la llegada de una nueva estación. Pronto, el agua volverá a la salina, y el flamenco regresará para un nuevo ciclo en el humedal malagueño. Mientras tanto, el pueblo también tiene su correspondencia con el ciclo ritual festivo que se desarrolla durante todo el año. La celebración por antonomasia en Fuente de Piedra es la dedicada a Nuestra Señora de las Virtudes, patrona de la localidad. Todos los 8 de septiembre, este municipio se convierte en un bullicio de gente y diversión. Por la tarde, comienzan las típicas carreras de cintas a caballo que se remontan a la Edad Media. Antes, las manolas, o madrinas de la fiesta, hacen su paseillo para acomodarse en el palco desde el que asistirán al espectáculo ecuestro. Finalizada la carrera, la Virgen estará preparada para recorrer en procesión las calles de la localidad. Y también en septiembre, el lagar de la finca Vista Hermosa, sede de las bodegas Málaga Virgen, se prepara para recibir las uvas procedentes de las 250 hectáreas de viñedos que se cultivan a su alrededor y comenzar su transformación en vino. Málaga Virgen es sin duda la marca vitivinícola más conocida de la denominación de origen vino de Málaga, pues este es uno de los pocos lagares en los que se produce arrope, una concentración de mosto que se mezcla con los vinos en pequeñas proporciones para dar esas tonalidades oscuras que van del ámbar al negro y que hacen único al vino de Málaga. Un rincón lleno de historia alrededor del agua de una fuente benigna. Recorrer Fuente de Piedra nos llena de la pureza de un lugar especial, frecuentado por unos visitantes muy particulares y en el corazón de una comarca para el recuerdo. Fuente de Piedra. Laguna de Flamencos.